hey cháfters como estamos aquí en otro vídeo gameplay acerca de un nuevo juego que salió en la play store bueno pues este juego trata acerca de como si fuera youtube se centra más en youtube y hagan de cuenta que es como como los youtubers famosos bueno así bien si en su vida se tienen sus cuartos tienen sus animales tienen sus animaciones sus editaciones sus fotos los posters cámaras una buena computadora y pues así en así en todo el juego el objetivo general de entretenerte es entender y hacer que tú de muchos de muchos toques o touch para que vaya avanzando el vídeo que está haciendo y así para que vaya más rápido aquí viene siendo como el vídeo y los comentarios hay veces que comentarios buenos y malos depende de tu nivel de vídeos que tengas y por si te topas por los malos soledas en la círculo rojo y en este caso pues son todos buenos ayuno mira como éste esto sale mal pues le damos acá y si te equivocas pues te regresa el nivel y pues es un vídeo que acabo de hacer hace rato bueno bueno hay uno del mundo y pues aquí en las estadísticas por los dos días que tienes en mi caso yo tengo 17 vídeos y virales son son cinco viajes de los 17 que hay y buscar cada uno tiene sus visitas el primo tiene 2.9 millones el segundo 2.6 y así va bajando el primer día no va a tener tantas visitas porque es el inicio de tu carrera en youtube y si ponemos este pues como ven atrás pues está un panorama muy bonito muy divertido y ahí sale una piña con gente de turn the footwork y un perro y pues ahí viene siendo caído las animaciones del juego la verdad está gratis pesa alrededor de unos 30 megabytes si no me equivoco 30 megabytes pesa y pues vale la pena vale la pena descargárselo ya que no necesita internet bueno no necesita internet solo para descargarse pero si para jugar no y pues es muy entretenido que la puedes pasar todo el tiempo jugando lo que quieras es infinito el juego bueno no tanto porque si se acaba y pues la verdad pues si es un juego que dirás que si le doy cinco estrellas le doy cinco estrellas porque ya me ya me he entretenido mucho en este juego ya llevo bastante avanzado y la verdad si es un juego que digas que es excelente en la play store no como otros juegos cuando que otros juegos que no son que te dicen que son algo y te salen con chantajes porque no son lo que deben de ser y pues toda la gente se queda mal y dicen se queda es el final porque era un juego grande y termina la basura pues digo este juego este juego está muy padre vale la pena jugarlo solo pesa 30 megabytes si no me equivoco ya estaré poniendo la ya estaré poniendo el link bueno el link no viene siendo como en la pantalla en la editación voy a poner lo que es la lo que pesa y pues eso eso ha sido todo y no olvides de darle like suscribirte y compartirlo con tus grandes amigos ya que esto se agradece mucho porque cada día cada día que avanzamos crecemos más en el canal y vamos a ser más personas y mucha más gente en estarán comunidad de mi canal y pues nos vemos a la próxima y